Hoy vamos a hacer también un video sobre cómo hacer pustosato, así que lo que necesitamos es harina de maíz, de cualquier marca que ustedes deseen. En este caso yo escogí harina amarilla, mira, de maíz amarillo, pero hay de maíz blanco, porque hay maíz de todos colores, si ustedes quieren. Menos rojo, azul. Agua. La cantidad de agua depende de qué tan aguadita o suave quieren la masa, entonces se van echando poquito a poquito. Uy, creo que me pasé. Aunque la harina absorbe mucha agua, la verdad. Entonces, esas ya están casi listas, ya para salir. Entonces, ah, los ingredientes que vamos a llevar dentro son estos, frijoles y queso, o quesillo, como le llamamos. En muchos lugares. Y pueden agregar otras cosas que ustedes quieran. Yo le hago a veces de zanahoria, de chile dulce, o pimiento, como le dicen a veces, o también de jalapeño, que le encantan los jalapeños. ¿Quién le gusta lo picante? ¿A ti te gusta? No. A mucha gente le gusta lo picante, así que sí. Puede meterle lo que usted quiera, carne, pescado, marisco, lo que quiera. Menos ardilas. Pero obviamente preparado, ¿verdad? Bien preparado. Y, no, hay gente que le gusta de todo. Están las pupusas locas, ¿verdad? Que llevan de todo un poco. Bueno, esta pupusa está vomitando ahorita, porque está enferma, miren, está vomitando. Está vomitando. Solo estas dos no están enfermas. Bueno, ya que la masa está bien lista, ¿qué se hace, señora? Pues se amasa, como lo hicimos. Vamos a hacer una pequeña pausa para luego ya enseñarles el proceso de hacerla por completo. Entonces, ¿vamos a hacer la pausa ahorita? Bueno, entonces, chicos, pausa comercial. Bueno, aquí probando el queso. Vamos para acá, así se está sentado. Entonces le metemos, como le dije, el queso y el frijol, los frijoles. ¿Me enseña cómo se le mete? Aquí, ¿verdad? Sí, se le pone en medio y se empieza a cerrar. Que queden encerraditos. Como taquitos. No se salgan. Como pastelito a veces lo hacen así. Entonces, pues se llamo, ¿verdad? Que no se salgan por ningún lado. Hay veces que compren una masa mejor, miren la marca, la de Comal es buena y también otra que se llama... Ya se me olvidó el nombre, pero... No hacemos publicidad a nadie. No hacemos publicidad a nadie, pero no nos pagan, chicos. Pero hay otras masas que cuando ustedes le echan agua... La que tengas acá. La que le echen agua se le coge, entonces no se puede hacer bien la tortilla. Entonces, por eso, siempre miren la masa y pregunten cuál es más buena. Entonces, ya cerrada, ¿verdad? Van aplastándola así por poquito. Y la van a cerrar. ¡Vamos a sortear pupusas! ¡Like, like! La van cerrando así para que no se le salga. Aquí ya han quedado hoyitos, pero eso no importa. Porque la mayor parte va a estar dentro. Entonces, se moja un poquito en las manos y lo humedece, ¿verdad? Para que no esté seca, porque ella se reseca también, la pobre. Entonces... Está en el desierto. Le da calor. Le da calor, entonces tiene que ser... ¿Y estas ya están listas para sacarse? Ya casi, ya casi. Y... Le pone ahí, ¿verdad? Le aplastan un poquito más si desean y si no, pues la dejan gordita porque no puede quedar tan gruesa. Porque cuesta mucho que se cosa. Puede llenarse las manos un poquito de aceite y untarla acá y al otro lado para que se fría. Pero si no, si no le gusta lo grasoso, por diferentes razones, no le echen nada más. También le recomendamos antes de echar, agarrar en un mantelito o mantelito, como le dicen en su país. Y hacer como echarle un poquito de aceite y barrar, hacerle así en la... donde vas a poner las tortillas. Esto se llama planchita, le decimos acá, no sé cómo le dicen allá. Bueno, acá, comal, comal, le decimos acá, comal. Mínenlo, es súper plano. Y... Es cierto que cada vez que hacen gente pupusa se puede quemar. El que se quema. Las manos. Sí, se quema. Oigan... Pero en otros países la gente está acostumbrada mucho a las especias. Entonces le echan muchas especias, le echan pimienta, le echan sal, le echan un montón de cosas. Nosotros le echamos nada más el agua. Y hasta ahí. Porque lo de adentro le da mucho sabor, no necesita nada más. Así que su pupusazo, 100% saludable. Bueno, entonces obviamente, ahora cuando ya está tostadito aquí, miren si desean. El queso ya está amarillito aquí, ¿verdad? Hay diferentes tipos de quesillo. Hay quesillos que es más aguado, otros más duritos. Entre más duritos es mejor. Porque es más calidad. Entonces, y... Así que mira. Ya está tostadita de los dos lados. Y está lista solo para servirla por acá, ¿verdad? Tenemos ya otras ahí. ¿En vueltas? En vueltas porque ya vamos a entregarlas a su dueño, ¿verdad? Y echamos la siguiente. Bueno chicos, ya aquí están las pupusas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dale like, suscríbete. Recuerda, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden responderla. Pueden ponerla en comentarios. Nosotros les vamos a responder. Entonces, ya recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como... Daisy Beatriz García. O Daisy Beatriz García. Entonces chicos, espero que les haya gustado el video. Yo y Daisy nos se despiden. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.